La posición de hoy va a ser para las primeras experiencias por la puerta trasera. Puede ser una práctica muy agradable, pero es importante hacerla con cuidado y con mucha paciencia. ¡Ay, mucho lube! La persona que le vamos a introducir el amigo se va a acostar boca arriba y va a flexionar un poquito las piernas, esto para relajar más la zona. Es súper importante que antes de introducir un amigo me dé el tiempo de preparar la zona, entonces pongo lubricante ahí, pongo lubricante allá, introduzco y voy poco a poco, poco a poco, espero a que se vaya acostumbrando, después puedo meter dos deditos y luego yo te recomiendo un juguete para la puerta trasera, especial para la puerta trasera, y luego ya vamos a comenzar a intentar meter al amigo. Por favor, hay que tener estos cuidados para que no vaya a ser doloroso. Y entonces en esta posición pongo más lube, retoco en el amigo y ahí, y voy poco a poco. Introduzco, me espero, veo que mi pareja esté bien y tu pareja también ve respirando porque vamos a estar nerviosas, nerviosos y entonces vamos a apretar y la idea es que lleguemos a relajar para que no nos vaya a doler. Recuerda que si te está doliendo se cancela, no tienes que terminar lo que intentaste empezar, la idea no es que dueles, que sea rico. Si hay que poner más lube, pongo más lube sin miedo al éxito. Y una vez que entró todo, me espero tantito para que se acostumbre y ya después me puedo empezar a mover lentamente, no duro, lentamente. Revisto otra vez que mi pareja esté bien, que todo esté bien. Inténtenlo y disfruten.